Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Y tú, yo, pisos nuevos Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato, ven ya Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Amigos de Fueria Gris, estamos aquí con el joven Jordi Loya, quien acaba de ganar el partido a la gente de López Velarde Y le da el pase a semifinales al Valle de Allende Jordi, pues una gran labor de picheo, solamente aceptaste 4 hits, la gente te ayudó, poichaste a 8 Creo yo que estabas preparado para este trabajo Sí, sí, pues fue una preparación de la semana, de que ya sabemos que veníamos a ganar por el pase a la semifinal Él piensa tirar ayer, pero pues fue hoy, igual la preparación está Exactamente, y luego pues la ventaja para ustedes, pues que hay que venir a una casa ajena a jugar y se llevan el partido Ahora pues hay que esperar en la semifinales a ver quién les toca Sí, sí, pues hay que esperar la semifinal, con quién toca, está ahorita jugando Santa creo, contra los de Betis No sé cómo terminarían y el de González y ellos está buenos fue ahorita Claro, claro, pero te vimos que estabas muy fuerte ¿No batallaste mucho para dominar a los rivales? No, no, al principio sí batallaba, no me caí en los picheos, pero pues ahí quedaron O sea que te acomodaste, te ajustaste Sí, sí, que me ajusté ahí Correcto Jordi, ¿algo que agregar para Furia Gris? No, pues nada, hay que estarle ganas y a seguir ganando Correcto, muchas gracias y suerte Gracias 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 por ver el video.